Hoy vamos a conversar y mostrarle dos grandes tópicos que vienen tomando, como ya lo indicó Rodrigo, en los últimos años en casi todas las empresas, una importancia creciente en el mercado, sobre la estrategia y el gobierno de los datos. Antes de continuar, quisiera presentarme. Yo soy Ernesto Marruco Franco, soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería, en Lima, Perú. Tengo un magíster en Administración Estratégica de Empresas por la Centrum PUC, por la Pontificia Universidad Católica del Perú. También tengo una especialización en Business Interior por la Universidad de San. Y, bueno, hace algunos años obtuve mi certificado en DAMA Internacional, el CDMP. Y, adicionalmente, también hice los exámenes de certificación para Data Warehouse con un nivel máster y el de calidad de datos a un nivel Practitioner. Profesionalmente, bueno, me he venido desempeñando en diferentes roles y funciones en diversas empresas, ¿no? Como el Banco de Crédito de Perú, el Grupo Credit Corp, Experience en Dinero, que son los grupos de información, la Superintendencia de Banco y Seguros, Everis, con lo que ahora es Entity Data, se gestiona entre otros, ¿no? Digamos que en los últimos siete años he venido profundizando y especializándome más en los temas de gobierno y Data Stewardship de los datos, tanto en Spirian como en Sentinel como líder de gobierno de datos, en Credit Corp como charter corporativo de gobierno de datos y actualmente en el Banco de Crédito como charter líder de la textura. Bueno, esta es la agenda, básicamente, una introducción sobre la importancia de la estrategia de gobierno de datos y luego vamos a pasar a revisar con un poco más de detalle ambos tópicos. Y bueno, quisiera empezar un poco con una reflexión de McKinsey, ¿no? De la consultora, ¿no? Sobre las organizaciones basadas en datos o llamadas Data Drives, ¿no? Estas organizaciones tienen un 23, tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes. Entonces, tienen 6 veces más probabilidades de retener a un cliente y 19 veces más probabilidades de ser rentables, ¿no? Entonces, ya McKinsey nos está dando una pauta en el mercado sobre estas organizaciones basadas en datos sobre cómo la gestión de los datos y el valor que pueda estar impulsando para los objetivos estratégicos de la empresa es justamente una ventaja competitiva que marca y que diferencia a las empresas exitosas y que van a poder subsistir en el tiempo de las que no. También les presento aquí un resultado de una encuesta realizada por la empresa Webstone. Esto está a enero de este año a más de 100 empresas que forman parte de la lista de la Esportiu, ¿no? De las empresas líderes en las industrias a nivel mundial. El 84% de los participantes tienen un rol como Chief Data Officer o como Chief Data y Analytical Officer. Entonces, la pregunta iba asociada sobre el progreso que tenían estas organizaciones con respecto a sus iniciativas de Data y Analytics, ¿no? Pasando por 5 etapas en la cual la primera nos habla sobre si se vienen o no impulsando iniciativas de innovación basadas en datos, pasando por si ya tenemos ciertas competencias en Data y Analytics o si ya estamos gestionando nuestros datos como un activo empresarial o si ya hemos creado una organización Data Driven y por último, si ya hemos establecido una cultura de Data y Analytics. Entonces, como podemos observar, en los últimos años del 2023 para este 2024 podemos ver que los valores se han incrementado de una manera importante, ¿no? para cada una de estas 5 etapas. El estudio, digamos, esa encuesta lo que nos dice es que las empresas y sus líderes están tomando una mayor conciencia, sobre todo por la parte post-pandemia y sobre todo por el avance de las nuevas tecnologías emergentes que ya se encuentran en el mercado y que vienen impulsando justamente y acelerando los cambios en las organizaciones sobre sus datos y cómo lo vienen gestionando. También, en esa misma encuesta, podemos observar de que el reto muy aparte, digamos, de la parte tecnológica está sobre la cultura, sobre las personas, los procesos y la organización en sí, ¿no? Este cambio de mindset hacia Data y Analytics en general no es un cambio que se vaya a dar en las organizaciones de la noche a la mañana sino que obedece a una planificación y a ser constantes también en ese monitoreo, ¿no? Este es justamente el reto que se tiene para estas iniciativas de Data y Analytics. También les presento aquí, este es también un estudio de la consultora de Deloitte del año pasado, se llama Chief Data Officer 2023 donde se le preguntaron a un grupo senior de Chief Data Officers de diferentes empresas cuáles eran sus principales focos o cuáles eran sus prioridades para los siguientes 12 meses, ¿no? Entonces podemos ver que en la figura izquierda podemos ver que el 60% de los Chief Data Officers contestaron de que la estrategia de datos era algo en lo que tenían que ponerle foco un 53% respondió en poder generar las capacidades e insights en Data y Analytics y un 43% en poder desarrollar un programa de gobierno de datos, ¿no? Entonces, YAPI va marcando diferencias sobre otras prioridades, digamos o focos que le quieran dar los líderes en Data y Analytics con respecto a la estrategia y el gobierno de datos. A la derecha también podemos observar el resultado, pero agrupado por industrias, ¿no? Donde podemos ver que para empresas o para líderes que están en empresas del sector gobierno o del sector público, el gobierno de datos es el principal foco con un 75% de las encuestas y para el caso de las empresas corporativas o las corporaciones, más preponderante vienen los temas de estrategia de datos y de insights y de insights y de analytics. Esto lo vamos a ver más adelante. También está muy ligado al tipo de estrategia de datos que quieran implementar, si es más ofensiva o defensiva. Bueno, ya hemos visto a nivel mundial los principales líderes cómo están tomando la importancia y están acelerando los cambios sobre la gestión de los datos que tienen estas organizaciones justamente para poder cumplir con los objetivos estratégicos de las empresas, ¿no? Ahora, aterrizando, digamos, un poco las definiciones sobre la estrategia de los datos, ¿no? Acá hay tres definiciones de libros, se podrían decir, ¿no? Daniel y Davenport hablando sobre una estrategia coherente para organizar y gobernar los datos. Brayden Hodge de la Stone Room University habla de planes de acción y priorización intencional para aprovechar los datos. Y SAS habla de conceptos, de estándares, colaboración y reutilización aplicado a los datos, ¿no? Entonces, todo esto nos conlleva a poder tener una adecuada gestión de los datos para poder sacar un valor, un provecho, ¿para quién? Bueno, para la organización. Pero, si queremos aterrizar aún más la estrategia de datos, podemos darle una definición más práctica, ¿no? La estrategia de los datos, en sencillo, es la forma en la que apoyamos una estrategia de negocio con los datos, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos como estrategia de negocio, por ejemplo, aumentar los ratios de eficiencia en una campaña asociada a un producto, bueno, pues por detrás tendríamos que tener una estrategia de datos que acompañe justamente ese objetivo estratégico asociado a la estrategia de el negocio como tal. Probablemente necesitaremos, y no se va a limitar, en que tengamos que construir los sistemas y la arquitectura de datos por donde fluyan los datos, se puedan integrar y se puedan consolidar, tenemos que ver la manera cómo se van a consumir y utilizar estos datos también para poder mejorar y tangibilizar esos resultados en el objetivo estratégico. Nuestra estrategia de datos como tal, entonces requiere o está ligada, amarrada a una estrategia de negocio como tal. Es como un derivado de la estrategia de negocio, pero con mayor detalle, ¿no? Hay que considerar que la estrategia de datos debe, es decir, si tenemos una estrategia de datos que no ha contemplado, digamos, los puntos fundamentales o los puntos básicos para la información necesaria para poder cumplir con los objetivos estratégicos definidos en la estrategia del negocio, probablemente esta estrategia de negocio falle o no cumpla con todos los cometidos que inicialmente se plantearon, ¿no? La estrategia de datos también va más allá de la teoría. Tiene que ser aplicable, viable, tanto a nivel de planificación como a nivel de presupuesto, de capacidades, de gobierno. ¿Por qué hacemos estrategia de datos? Tenemos una variedad de fuentes de datos que pueden ser fundamentales para el éxito de una empresa. Una estrategia de datos adecuados va a poder priorizar justamente el gobierno de esas fuentes de los datos. Vamos a poder pensar en el futuro y en las tendencias y cómo gestionarlas mejor. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos ya el mundo de la inteligencia artificial generativa, pero tenemos que tener por detrás una estrategia de datos que pueda acompañar y sustentar todo este tipo de iniciativas basadas en IA, en cualquier modelo de inteligencia artificial, etcétera, ¿no? Impulsar la innovación y establecer una cultura de datos, ¿no? Esto también está muy amarrado, digamos, a la alfabetización de los datos que podamos tener en la organización. Hay que considerar que pueden existir diferentes niveles con respecto a la alfabetización de los datos, que puedan apoyar en mayor o menor medida las estrategias de datos apuntando justamente los objetivos estratégicos de las empresas. Apoyar la reimaginación de la toma de las decisiones según la organización en todos los niveles, como les he comentado. Y obviamente, poder sacar el provecho a los datos con una adecuada y eficiente gestión de los mismos, ¿no? Para poder tener una ventaja competitiva en el mercado. Cuando hablamos de tipo de estrategia de datos, nos referimos básicamente a dos tipos, ¿no? Hay una estrategia de datos ofensiva y una estrategia de datos defensiva. La defensiva está más asociada a la gestión de los datos, pero desde un punto de vista de control, ¿no? Busca desarrollar capacidades más orientadas a temas de privacidad de los datos, seguridad de los datos, calidad e integridad de los datos, compliance y gobierno de datos, ¿no? Está asociado más a empresas que se encuentran en algún sector que esté altamente regulado, ¿no? Como pueden ser el sistema financiero, las empresas del sector público, hospitales, etcétera. Y una estrategia defensiva, más bien, juega un poco al límite con el tema de la información personal, porque justamente busca poder ganar una posición en el mercado, competir, ¿no? Y obviamente esta competencia también conlleva a poder tener un retorno de inversión mucho mayor y más rápido. Se basa básicamente en una gestión de datos más flexible, busca justamente optimizar sus procesos y su flujo a través de técnicas de machine learning, a través de técnicas de inteligencia artificial, modelamiento, visualización, transformación, enriquecimiento de los datos, etcétera, ¿no? Está asociado más a empresas que se pueden encontrar en sectores no tan regulados y puede existir también empresas que puedan tener ambos, ambos mundos, ¿no? De repente, en algún momento, su estrategia puede ser más defensiva, pero luego puede hacer que opte por una estrategia más ofensiva con la dinámica del mercado, como ocurre con algunos ambos. En la lámina inferior, podemos ver también los resultados de una encuesta, este es de New Vantage Partner, donde vemos que al 2022, igual para los principales CDOs, había un 64% grindándose más para gestión o estrategia de datos ofensivas, versus un 35.7 que son estrategias de datos más defensivas. Y bueno, en base a lo que hemos venido conversando, la estrategia de datos y a los tipos de estrategias que hay, también podemos hablar de perspectivas para la creación del valor desde los datos. Aquí tenemos un modelo de cuatro perspectivas, hay una que es de afuera hacia adentro, donde primero vemos afuera, es decir, cómo está el entorno, los factores externos, cuáles son las necesidades de los clientes y en fin, todo el entorno que pueda estar ocurriendo, para luego, en base a eso, poder plantearnos una estrategia. Y de adentro hacia afuera es mirar internamente cómo está la organización, cuál es el nivel y cuáles son las capacidades y recursos, tanto a nivel de conocimiento de personas como tecnológicos, para poder desarrollar nuestra estrategia de datos. La perspectiva de los procesos es básicamente poder utilizar los datos para poder optimizar o mejorar los procesos internos y los flujos existentes y la perspectiva de toma de decisiones es poder asegurar que estamos utilizando o haciendo buen uso de los datos para una mejor y más informada toma de decisiones. Bueno, en este cuadro también mostramos un estudio realizado por la empresa informática del año pasado, del 2023, con respecto a cuáles son las prioridades para desarrollar una estrategia de datos. Podemos ver que el 52% de los CDOs mencionaron que mejorar la gobernanza de los datos y mejorar la cultura de Data Driven y el Data Literacy son, digamos, todos los principales focos para la priorización de la estrategia de datos. Si queremos hablar o comentar sobre cuáles son aquellas fases claves para desarrollar una ruta o una otra estrategia de datos, tenemos que considerar que debemos definir objetivos de datos alineados con los objetivos de negocio, que es básico. Luego tenemos que evaluar y mapear el panorama de datos actual, es decir, tener en claro cuáles son los datos que van a soportar justamente esos objetivos estratégicos, sean datos que estén dentro de nuestra organización como fuera, adoptar el gobierno de datos, eso lo vamos a ver en un segundo tópico, y recopilar e integrar los datos, que también puede ser algo muy retador para las organizaciones, gestión y almacenamiento de infraestructura de los datos, también hay que saber dónde vamos a almacenar nuestros datos, si es que la plataforma de datos va a ser una plataforma de datos clave, si va a ser on-premise, si es que tiene que soportar casos de uso en real-time, en batch, etcétera, y la implementación, ejecución y gestión del cambio, y aquí hago hincapié en la gestión del cambio, porque nuevamente todo esto viene a desarrollar o viene consigo digamos un cambio de mindset en las personas, ¿no? Algunos lo van a adaptar más rápido y mejor y otros no, entonces hay que estar preparados también para poder tener un plan de comunicación y gestión del cambio adecuado para romper un poco esa barrera para aquellas personas que no estén tan acopladas o adaptables digamos a esos cambios a esos cambios de mindset. Y bueno, finalmente medir y optimizar para poder evaluar o tomar las acciones correctivas necesarias en caso de que encontremos alguna de acción en alguna de estas etapas. Esta es la segunda parte digamos asociada más al gobierno de datos y hemos visto la primera parte asociada a la estrategia de datos y cómo esta está vinculada a la estrategia de negocio para poder cumplir con los retos o los objetivos estratégicos basados justamente en los datos y cómo podemos gestionar adecuadamente estos datos para poder lograr estos objetivos. Luego viene el gobierno de los datos y aquí en el gobierno de los datos también tenemos algunas definiciones de libro como se dice algunas están asociadas damas como el DBBOK donde nos habla sobre el gobierno que nos proporciona la dirección y supervisión sobre la gestión de los datos luego tenemos el Data Governance Institute donde nos habla sobre sistemas de derechos de decisión y responsabilidades Gartner también nos habla sobre derechos de decisión y un marco de responsabilidad ¿no? Entonces ¿qué sucede? que muchas veces cuando tenemos conversaciones con el negocio el tema de gobiernos de datos no es tan increíble a veces cuando utilizamos esos términos ¿no? y peor aún cuando lo asociamos a términos o a frases del tipo supervisión o control ¿no? hay una definición que me parece muy útil y muy interesante que es de Peter Aiken quien es una persona es un entendido en el tema a nivel mundial y creo que podría abrir puertas a seguir conversando sobre lo que es el gobierno de datos ¿no? ¿qué nos dice? nos dice que es gestionar decisiones relacionadas a los datos con una guía y una orientación ¿no? entonces me parece una definición bastante sencilla de entender y creo que eso también podría abrir puertas como les comento a personas que no están asociadas a este mundo de los datos y que queremos justamente poder ir vinculándonos a todo este cambio de Mindsense sobre Data y Analytics Esta es una una conclusión sobre un workshop que se realizó en 2021 por parte de BCG ¿no? de Boston Consulting Group la consultora sobre un grupo de líderes seniors también sobre en una organización estos líderes coinciden justamente en la importancia del gobierno de datos para poder alcanzar la ambición de la organización es gente que no está relacionada con los datos pero que sabe y tiene en mente que es importante poder tener un gobierno ¿por qué? porque los datos dicen rentabilizan el negocio son importantes para la subsistencia de la operativa ayudan a alcanzar los objetivos estratégicos son relevantes para tener un mejor control de nuestras operaciones agilizan los procesos si tenemos los datos podemos trabajar más rápido incluso algunos dijeron mi intuición es que podríamos ser 10 veces más productivos y también podemos ampliar a nuevos negocios poder entender cómo los datos nos pueden abrir esas puertas hacia nuevos negocios y cómo a través de los datos también poder crear nuevas capacidades que puedan monetizar justamente algunas capacidades que tenga la empresa pero también se habían detectado algunos obstáculos tanto en la disponibilidad de la información de los datos como en su calidad ¿qué habían encontrado? bueno porque cuando se requería información pues esta información podría estar disponible en algunas fuentes oficiales pero si ya se quería tener una información más detallada o más granular era muy difícil poder encontrar ese tipo de información ¿no? cuando se quiere tener los datos digamos en el tiempo exacto cuando se necesita la información había un retraso o una demora también para poder obtener o llegar a esos datos el acceso también a los datos no está normalizado hay muchos problemas para poder disponer con más o menos datos dependiendo del caso otros decían los datos están ahí ¿no? pero existen en más de 100 fuentes diferentes ¿no? por lo que empiezan a ensuciarse y han tenido diferentes resultados incluso con la misma fuente de datos ¿no? esto pasa en la gran mayoría de empresas y habían identificado unos problemas con respecto a los controles para poder identificar fallas y rápidamente poder darle algún tipo de solución con respecto a las incidencias por ejemplo en la calidad de los datos y un uso extensivo sobre ciertas zonas informales ¿no? que están fuera digamos de los entornos oficiales y que pueden ir formando estas islas de información que justamente carecen de cualquier falta de gobierno y pueden incluso poder conllevar algún tipo de problema dependiendo de la industria que se pueda sancionar ¿no? Entonces aquí viene un poco el gobierno de datos para poder ayudarnos ¿no? Entonces el gobierno de datos es como lo habíamos comentado una guía justamente para poder tener una gestión más eficiente de nuestros datos ¿no? y poder tener un valor un valor que sea continuo para la organización este marco digamos o framework propuesto por Matinsic habla de un modelo basado en una casa ¿no? donde ingresan los datos a la casa hay un proceso dentro de esta casa que obviamente lo transforma y finalmente da como un valor ¿no? pero dentro de esta casa digamos como la cúspide al gobierno de los datos manejado por ciertos principios ¿no? como la política de los datos de un documento formado los estándares que son las normas de gobierno de datos están los roles y responsabilidades esto también está asociado al modelo operativo con el cual se puede ir desplegando el gobierno de datos hay diferentes tipos de modelos operativos están los operativos centralizados el descentralizado el híbrido el federado etcétera también hay una estructura de comités donde se pueden ir viendo de acuerdo al nivel de estos comités en un nivel operativo en un nivel táctico estratégico el avance sobre el gobierno de los datos la gestión del cambio nuevamente que es importante porque eso también obedece a un cambio de mindset en las personas en todo nivel y la evaluación de la madurez de la gestión de los datos que también existen digamos diferentes frameworks que podemos usar para poder revisar una evaluación de la madurez de la gestión de los datos en la organización una vez que el dato ingresa digamos a esta casa de gobierno de datos podemos tener o podríamos tener un dato que esté correctamente definido esto está relacionado directamente con la gestión del metadato es decir tener un diccionario de datos tener una definición tanto funcional como técnica tenemos que tener un dato correcto es decir que tenga la calidad adecuada para poder soportar nuestras iniciativas de datos que van a soportar también los objetivos estratégicos de la organización poder tener una clasificación según el grado de criticidad del dato tener definidas nuestras reglas de calidad tanto técnicas como funcionales tener un semáforo de control con umbrales de calidad claros y los planes de acción para poder corregir fallas o incidentes en la calidad de los datos así como el modelo que lo soporte tener un dato que esté organizado esto es a nivel de la arquitectura del dato tener una estructura de dominio de datos que vaya justamente de la mano con respecto a la organización y la situación actual viendo también cuál es el aspiracional de la organización tener el modelo de cómo organizar estos datos certificar las fuentes o repositorios oficiales que justamente nos permitan poder tener ese grado de confiabilidad sobre los datos y tener también un dato que sea auditable es decir tener la trazabilidad del dato el linaje del dato ver cómo es que se ha transformado ese dato en el flujo en to end desde que se ingesta el dato o incluso desde cuando se captura hasta cuando publica o consume tener un mapa de precedentes dependientes tanto funcional como técnico igual para ello hay diferentes herramientas ahora parte también de este modelo y es fundamental ahora creo que más que antes o hasta hace años atrás es la protección de los datos a nivel de privacidad seguridad gestión de riesgos ahora también que estamos ya a puertas de tener una segunda revisión en el caso de Perú de la ley de protección de datos personal y todo eso también soportado obviamente por herramientas y capacidades que tienen que ir de la mano para poder soportar cada una de estas capacidades o funciones o elementos de gobierno de datos a nivel de herramientas también hay diversas herramientas que soportan muchos de estos elementos de gobierno y calidad en el mercado estamos hablando de herramientas en cloud como DCP AWS Azure tenemos otras que están más que son más específicas digamos para ciertos ciertas funciones como Colibra Informática etcétera que nos pueden apoyar a soportar digamos todas estas funciones de gobierno de datos también es es válido mencionar que hay diferentes frameworks en el mercado ya digamos que cada uno de estos frameworks está orientado digamos a ciertas capacidades en particular para poder desarrollar y generar justamente las capacidades que van a permitir poder gestionar adecuadamente nuestros datos pero lo que sí es verdad es que no hay una no hay una receta digamos que calce para todas las empresas ¿no? lo que sí es válido decir es que para poder elegir un framework se reduce básicamente a lo que necesita la empresa y cuál es su situación actual entonces esos son creo que dos de los principales criterios para poder evaluar cuál es el mejor framework para mi organización ¿no? bueno ahí hablamos de DAMA de que estamos ¿no? en práctica estamos de DGA estamos con Bright nos con DGA y simultáneamente cuando estamos para poder ir terminando estos estos son algunos pasos para poder iniciar un programa de gobierno de datos sin antes mencionar ¿no? las organizaciones gobiernan ya de alguna manera sus datos ¿no? sea de manera consciente o de manera medio informal pero ya hacemos uso digamos de ciertas capacidades de gobierno para poder gestionar sus datos ¿no? hay que recordar que el gobierno de datos es un programa como tal no es un proyecto es decir no tiene un fin sino que justamente busca desarrollar una capacidad estratégica en la organización que permita gestionar adecuadamente uno de sus principales activos que son los datos no es un objetivo inalcanzable porque obviamente cuando hablamos de gobierno de datos hay muchos retos ¿no? como hemos mencionado principalmente las personas y la cultura pero siguiendo digamos las mejores prácticas y digamos además un poco la experiencia de anteriores programas creo que es un objetivo que se puede alcanzar en las organizaciones hay que recordar también que digamos como fin último del gobierno es poder gobernar el comportamiento de las personas hacia los datos ¿no? es poder seguir desarrollando una cultura basada en datos y esto obviamente se refleja en el comportamiento de las personas es una evolución no una revolución y se requiere una visión corporativa es decir es importante también tener el respaldo de un director ejecutivo que justamente esté alineado digamos con los objetivos estratégicos puede brindar un programa de gobierno de datos ¿no? aquí tenemos dos digamos dos grandes etapas ¿no? una que es la planificación y la otra que es la ejecución per se durante la etapa de planificación tenemos dos subetapas que son básicamente el entendimiento y la evaluación de cómo está la empresa para eso tenemos como principales inputs o entregables la estrategia de los datos y gobierno las cuales deben estar alineadas con la estrategia de negocio la evaluación de madurez de la gestión de los datos y la evaluación también de la cultura organizacional ¿no? esto más vinculado al tema de la alfabetización de los datos y cómo se encuentran las personas en todos los niveles en diferentes unidades que sean críticas para la organización cómo ven sus datos y cómo están ellos vinculados a ciertos términos con respecto a la gestión de los mismos ¿no? como una segunda etapa dentro de la planificación tenemos ya la definición del programa per se ahí ya estamos hablando del modelo operativo que va a apalancar justamente cada una de esas capacidades roles dentro del programa de gobierno de datos ¿no? ahí ya se van a ir pintando seguramente el data owner el data steward el data custodia etcétera y cada uno de los diferentes roles que de acuerdo al marco o al framework escogido van a ir apareciendo ¿no? las capacidades también que va a tener un programa estándar nuevamente que importante ha sido en la gestión del cambio la comunicación etcétera la priorización también de los casos de uso es decir cuáles son los casos de uso que son dolores actuales para la empresa y de ellos poder también sacar cuáles son esos que van a poder permitir brindar un valor rápido al programa de gobierno de datos y poder justamente demostrarlo definir también los objetivos principios y políticas y luego poder implementarlo ¿no? y aquí en la implementación es donde hay también un proceso de mejora continua porque hay una medición también que se tiene que ir con respecto a los objetivos del programa de gobierno de datos y de acuerdo a cómo vaya iterándose también vamos a poder ir realizando los ajustes necesarios donde se tenga que ajustar para poder seguir mejorando el programa de gobierno de datos y bueno eso sería lo que les quería contar esta noche gracias muchas gracias profesor Ernesto por su participación en su exposición si es que hubiera alguna consulta la pueden dejar en el chat o también los invitamos a abrir el micro para que puedan hacer una consulta a nuestro ponente ahí Miguel Llamas pregunta ¿el curso se basará en ejercicios prácticos o solo teórico? ¿y en qué marco de trabajo se basarán? bueno si quieren les contesto yo bueno el curso tiene una parte práctica y teórica seguro por ahí le vamos a mostrar seguramente más adelante cuáles son las partes que van a consistir pero la idea es justamente poder tener una parte práctica técnica donde podamos ver en la cancha digamos y con casos objetivos digamos cómo se aplican estos elementos de gobierno de datos y también van a tener una parte teórica que va a acompañar justamente cada uno de estos casos prácticos que se van a que se van a brindar ¿no? los marcos pues vamos a revisar diferentes marcos y lo que ofrece el programa es justamente poder identificar cuáles son aquellos criterios que nos podrían inducir a utilizar un marco versus otro de acuerdo justamente a cuál es el estado de la organización y cuáles son los objetivos que tenga la misma ¿no? como les repito no hay una receta final sino que va a depender mucho de cuál es el grado de madurez también que tenga la gestión de los datos la cultura también de la organización entonces vamos a poder dar un overview a estos diferentes marcos o frameworks de de los datos gracias profesor ahí Sergio había levantado la mano creo que quiere Sergio Torres hacer una consulta hola ¿me oyen? sí Sergio te escuchamos vale muchas gracias primero que todo agradecerle al panel por por la explicación gracias al profesor Ernesto yo tengo una pregunta al principio de la de la exposición el profesor Ernesto hablaba de que digamos lo que muestran los datos es que los mayores retos que se encuentran en el gobierno de datos es que como trae una carencia en la cultura en la organización de las empresas para para ser conscientes de que deben tener una estrategia de datos entonces digamos nosotros que trabajamos en este mundo ¿cómo podríamos hacer que más empresas sean conscientes de que tener una estrategia en términos de gobernanza de datos es importante para ellos que sepan que digamos todos estos frameworks que habla el profesor de Azure AWS o usar SQL o Power BI y todas estas cosas no es algo como de ingenieros sino que es algo que pueden implementar en sus empresas gracias dale Sergio yo creo recomendaría digamos en ese caso donde queremos mostrar el valor y la potencia de lo que es el gobierno de datos de las organizaciones es poder identificar algún caso de uso que sea digamos que tenga cierto impacto en el negocio es decir que sea un dolor sea para una unidad de negocio en particular o para la organización en general pero que también sea viable tanto técnica como funcionalmente poder llevarlo a cabo ¿no? esos son los famosos quick wins ¿no? es decir poder tener un caso de uso que resuelva un dolor de negocio pero que sea también en el menor tiempo posible y que tenga un alto impacto normalmente los programas de gobierno de datos inician con algún problema en la calidad del dato ¿no? sea por algún reporte sea por algún proceso alguna operativa que de repente actualmente es manual y que conlleva algún problema de calidad de datos esos son los casos que normalmente las organizaciones siempre adolecen y podrían servir también como un caso de uso para poder mostrar la potencia del gobierno de datos colocándoles justamente algunos elementos de gobierno ¿no? como es la parte de la gestión de la calidad del dato poder optimizar ciertas reglas de negocio o ciertas reglas de calidad técnicas y poder mostrar justamente cómo es que se resuelve y cuál fue el impacto de tener una información con una calidad adecuada vale muchas gracias ahí Vanessa Vázquez también había levantado la mano para hacer una consulta adelante Vanessa hola ¿qué tal? gracias por la explicación una consulta desde el lado de recursos humanos ¿cómo se puede ver el gobierno de datos? esa es una primera pregunta y lo otro aparte de la ley de protección de datos personales ¿existe o tal vez que no es lo que tiene esta ley y que pueda establecer de alguna forma el gobierno peruano con este mundo tech o sea porque por ejemplo el año pasado salió el reglamento de gestión de riesgos de modelo que justamente busca a términos simples regular que algunos elementos de los modelos no se estén alterando o algo así entonces mi pregunta ve si la ley de protección de datos ya abarca y que no es lo que abarca y que se podría venir vale mira sobre la parte de recursos humanos yo creo que el gobierno de datos al igual que cualquier iniciativa que se tenga para poder mejorar algún proceso clave en recursos humanos orientado por ejemplo como People Analytics va a necesitar digamos del gobierno de los datos para poder identificar a los founders de la información por ejemplo de los colaboradores poder rankear de repente no sé algunas pruebas o capacitaciones y poder brindar ciertos indicadores a través de algún reporte pero todo esto tiene que estar sustentado bajo un modelo operativo de un owner que gobierne y que esté a cargo digamos de la calidad de los datos que puedan ser utilizados justamente para poder mejorar algún proceso sea en el área de recursos humanos o sea en cualquier otra área va a necesitar digamos un modelo operativo y ciertos principios de gobierno asociados a poder mejorar la calidad de la información y poder tener justamente las capacidades que van a permitir a los usuarios poder consumir la información sea para cualquier iniciativa que se tenga con respecto a sus datos con respecto digamos a la ley de protección de datos personales ya sabemos que existe una ley la cual ya va regulando digamos el acceso a los datos personales que tengan las organizaciones pero lo que se viene en sí es que esa ley se va a poner un poco más rígida ¿no? es decir vamos a tener que tener si antes teníamos digamos como premisa poder tener el consentimiento de la persona expreso ¿no? de manera expresa para poder hacer uso de ciertos datos personales ¿no? como los teléfonos de contacto correos direcciones etcétera lo que se viene ahora es poder tener una ley que de alguna manera beneficie más al usuario y que también va a ser un reto para las organizaciones poder tener digamos ese poder adaptar digamos cierto flujo de la gestión de los datos que vaya de cara o que esté alineado con los cambios a esta ley ahora aún no se ha promulgado pero ya está disponible para poder descargarla y poder leerla y ver ahí en la cancha digamos cuáles son los principales retos que vamos a tener ahora las personas asociadas a gestión de los datos con respecto a esta nueva ley ¿podría la ubicación donde se encuentra esa actualización? sí gracias vale gracias Vanessa ya profe para ir cerrando hay una última pregunta de Eduard Calderón que pregunta ¿cuáles son los roles que debe tener una organización para que funcione el gobierno de datos? vale yo creo que va a depender mucho también del framework que se puede elegir pero yo considero digamos que hay ciertos roles que tienen que existir por ejemplo hay ciertos roles asociados a los principios como toda información gobernada debe tener un owner por ejemplo debe de tener un dueño entonces ahí estamos hablando de un rol data owner por ejemplo entonces este rol es importante porque justamente va a ser quien va a dar el visto bueno para poder frente a otras unidades por ejemplo si pueden o no pueden utilizar los datos en qué medida va a ser responsable también de la calidad que puede entregar los datos asociados a su unidad frente a otras unidades en la organización estamos hablando por ejemplo de un de un custodio de la información o un steward en el que también esta persona va a ser quien operativice las tareas de gobierno asociados a cualquier iniciativa que pueda tener el data owner con respecto a sus datos y también puede ser nexo o punto de contacto para otros steward o custodios de información dentro de la organización podemos tener también una parte más técnica o custodios técnicos los cuales también pueden ir apoyando en ciertas actividades asociadas más a identificación de causa a raíz del problema cuando hay un tema con la calidad de los datos tiene que estar en contacto también con el steward ambos roles se pueden complementar creo que son roles importantes en cualquier modelo o cualquier framework pero nuevamente nos va a depender mucho también del framework que más se acomode digamos a la cultura a la organización en sí listo muchas gracias profesor por la exposición y la explicación ahora ahí también hay que haber unas preguntas ya sobre la capacitación del diploma en realidad y doy pase a Gino para que él les va a mostrar los contenidos y herramientas que se van a tratar en nuestro diploma buenas noches para todos un gusto saludarlos buenas noches profesor buenas noches Rodrigo ¿me permites compartir la pantalla o lo podrías compartir tú? sí sí estás habilitado para compartir a ver ya perfecto permíteme ya perfecto buenas noches para todos para empezar un gusto mi nombre es Gino Valenzuela soy del área comercial asesor académico en sí actualmente en este webinar hemos presentado lo que vendría a ser un breve resumen o lo que es una breve introducción referente a lo que vendría a ser el diploma data governance el inicio que tenemos programado para esta primera edición es este 30 de abril la frecuencia que estamos manejando es martes y jueves tiene una duración aproximada de cuatro meses ya que está finalizando el 27 de agosto que es un martes tal cual referente a lo que vendría a ser el diploma la malla curricular como lo explicó el docente va a tocar temas de lo que está en un pequeño taller de marca personal lo que es el tema fundamental lo que es data governance lo que es el tema de data stewardship lo que es un programa de management lo que es data security o sea prácticamente está enfocado en tres módulos lo que es el tema de soft skill data stewardship y lo que es el data governance management y por último el proyecto integrador que les va a permitir obviamente les va a asesorar un docente para que ustedes lo puedan presentar y obviamente lo pueden aplicar también referente a lo que es algún trabajo que ustedes tengan personal de repente de su mismo trabajo de algún proyecto que ustedes mismos estén implementando entre otros en este aspecto los docentes como habrán podido apreciar no solamente tenemos a uno sino en total son siete docentes expertos en el área uno de ellos es el docente Marrufo el señor el docente Marrufo tal cual Claudia Aguilar lo que vendría a ser Richard Kispe que es sugerenta junto en BCP Percy Fon que trabaja en Cora como Data Engineer Senior Miguel García que es arquitecto de seguridad de TI en prima AFP y César Aldana de Intercorp que es prédite de Data Architect líder en sí Marcelo Flores jefe de gobierno de datos y protección de Diners Club y por último el docente Ernesto Marrufo que les acaba de impartir este webinar esta clase maestra de por sí en ese aspecto son docentes expertos que tienen prácticamente una amplia experiencia no solamente empírica sino también ya laboral referente a lo que vendría a ser el precio o lo que vendría a ser la oferta que estamos brindando actualmente el precio regular que manejamos de lo que es el diploma Data Governance es de 5.990 soles pero estamos brindando un descuento de 60% para los que deciden inscribirse actualmente a nuestro bueno netamente a lo que vendría a ser nuestro diploma con este beneficio obviamente tenemos facilidades de pago para que lo puedan abonar en cuotas tenemos lo que vendría a ser un convenio con Continental BCP y Darnis Club con la cual pueden financiarlo hasta en 6 cuotas sin intereses ahora si de repente no cuentan con alguna tarjeta de crédito pueden contactarnos y le podemos brindar la facilidad de que puedan financiarlo hasta en 3, 4 hasta en 4 cuotas obviamente financiamiento directamente con DMS dependiendo de las fechas le podemos brindar ahora recalcar que el precio regular en dólares sería de 1618 dólares que con el descuento del 60% que le estamos otorgando actualmente esta diría que andan un valor final de 647 dólares con 20 cent tal cual nos pueden contactar en breve voy a brindar permítanme voy a brindar el contacto referente a lo que vendría a ser un momento yo el contacto directo de nosotros que somos dos asesores actualmente para que puedan contactarse con nosotros mi nombre es Gina Valenzuela y mi compañera Emi Bernardo que también es asignada estoy pasando nuestros datos acá actualmente por whatsapp para que nos puedan contactar y poder ayudarlos referentemente a eso cualquier consulta de referente a lo que vendría a ser tipos de financiamiento facilidades de pago le podemos ayudar referente a eso cualquier consulta de repente no se han interesado solamente en el diploma data governance sino de repente desean incursionar en otros diplomas que disponemos como data engineer advanced data science que ya tenemos un inicio próximo el siguiente el día de mañana de repente un diploma lead data officer un diploma analytics translator data architect disponemos de una gran variedad de diplomas que obviamente se pueden acomodar según su perfil brindan mi contacto y también el contacto de mi compañera para que así podamos ayudarla referente a cualquier consulta que puedan disponer respecto a lo que vendría a ser facilidades de pago o medios de pago tal cual muchas gracias por su tiempo quedemos atentos a cualquier consulta y nuevamente vuelvo a compartir nuestros contactos para así poder ayudarlos estoy lleno muchas gracias entonces les agradecemos de parte de EDMC por haber participado en esta en esta ponencia igual el profesor Ernesto por por compartir sus conocimientos y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad muchas gracias con todos que tengan buenas noches gracias 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 gracias